Ante el anuncio de las farmacéuticas de incrementar los precios de los medicamentos debido a la devaluación del peso frente al dólar, se buscará con el apoyo del gobierno estatal fortalecer los convenios con las farmacias para otorgar mayores descuentos a los adultos mayores, destacó el encargado del despacho del INAPAM Campeche, Rafael Durán Vallejos. Vamos a fortalecer los trabajos de convenios con el ramo farmacéutico. Ya tenemos a nivel local firmado convenio con 20 farmacias aproximadamente, aparte de los convenios nacionales con cadenas y franquicias de farmacias. Actualmente, el padrón del INAPAM Campeche cuenta con el beneficio de acceder a descuentos del 5 al 30% en los medicamentos, por lo que Durán Vallejos refrendió su compromiso con los adultos mayores, pues representa el sector de mayor consumo de medicamentos y muchos no cuentan con seguridad social. El consumo de medicamentos es muy elevado entre el adulto mayor, mucho adulto mayor no tiene la prestación de seguridad social. Estamos comprometidos con los adultos mayores a buscar y gestionar más convenios. Con imágenes de Manuel Uc, para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.